Hijo de Iván Calderón rompe el silencio sobre la salud de su papá, es pareja de Paola Jara, está en la UCI. El cantante se encuentra actualmente hospitalizado en un centro médico de Río Negro. Iván Calderón, es pareja sentimental de Paola Jara, preocupó esta semana a todos sus seguidores, luego de que se conociera que sufrió un infarto mientras conducía. El productor musical alcanzó a pedir ayuda médica antes de que los dolores aumentaran en el pecho. De acuerdo con el programa La Red de Caracol Televisión, el hecho sucedió el 7 de enero cuando el reconocido artista se dirigía en una camioneta personal hacia el municipio de Puerto Nare, ubicado en el Magdalena Medio. El compositor y productor iba viajando en su camioneta para Puerto Nare, en el Magdalena Medio, el 7 de enero. Cuando sintió dolores en el pecho, logró encontrar asistencia médica sufriendo un infarto y dos paros cardiorrespiratorios. Escribió El Espacio Televisivo en Instagram El hijo menor del productor musical Iván Calderón, hasta el momento, es el único que se ha pronunciado en redes sociales sobre el estado de salud de su padre. Sin embargo, no entregó mayores detalles. Igualmente, el joven cantante aprovechó las historias en su cuenta oficial de Instagram para compartir dos fotografías de su papá y dedicarle unas sentidas palabras, rogando por su pronta recuperación. El programa de chisme del canal Caracol también aseguró que el exnovio de Pabla Jara se encuentra actualmente en la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital de Río Negro. Asimismo, indicó que sufrió dos paros cardiorrespiratorios, por lo cual tuvieron que estabilizarlo. Pese que el centro médico no se ha pronunciado oficialmente, el espacio televisivo manifestó que Calderón está estable y que sería pasado a una habitación muy pronto, puesto que estaría esperando la orden de los doctores para que sea trasladado. Esta lamentable noticia ha generado en diferentes redes sociales una lluvia de mensajes de apoyo para el productor musical. Incluso, muchos internautas le enviaron varias oraciones para que se mejore. Cabe recordar que Iván Calderón y Pabla Jara estuvieron juntos por varios años, por lo tanto, su separación impresionó a todos sus seguidores, pues se veían bastante enamorados y eran considerados como una de las parejas más estables de la frándula nacional. Sin embargo, ahora la cantante está casada con Jesse Uribe.